Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Estoy cogiendo flores por el campo ¿Cómo abrimos los reinos? Solo necesitamos una cosita del taller ¡Seguidme! Y no os dejéis la cabeza ¿Dónde está preso Tire exactamente? En una mina en alguna parte Es lo único que sabemos Síndri, durante nuestro viaje a Jotundain Síndri subió sin un herrero competente Y un valioso aliado Ahora estoy ayudando a Atreus a buscar a Tires No me hace gracia que lo hiciera a mis espaldas Pero me alegro de que Atreus No recorriera solo ese camino Intentaré creerlo sea Objeto de vida Puede que no sea fácil ¿Eres consciente de que el reino está lleno de minas? Necesitaréis ayuda para encontrarlo ¡Hablad con Durlin! ¿Quién es Durlin? Una especie de primo nuestro Trabaja para la ciudad en seguridad Debería tener acceso a todo tipo de información sobre minas Y sé que no le gusta Odín Por eso tu madre le pidió ayuda Cuando estaba intentando organizar una rebelión ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? ¡No! Un líder rebelde que conoció a mamá Parece lo que necesitamos Igual no habéis oído lo de... ¡Tachán! En fin, da igual Engrasaré esto enseguida Nos vemos en la entrada de fuera ¿Que Durlin es un líder rebelde? ¡Ja! Si eso no es exagerar ¿Eh? ¿Y tú? Es que recuerdas las cosas según te da ¿No? ¿Acaso crees que Durlin está esperando sentado A que un par de descarriados Se presenten en su casa buscando problemas? ¿A qué te refieres, Brock? Nos ayudará ¡Va igual! Atreus Vale Nos vemos por ahí, Cindy ¿Oyes eso? Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza Brock, cógela tú Entonces, ¿ahora es cuando necesitáis mi ayuda? Tú lo has dicho Este dispositivo se ha fabricado a medida para ti Te ayudará a ver mejor el problema con esos ojos del Bifrost que tienes Vale, entonces ¿Controlo esto de algún modo? Oh, no No, 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 no Esto solo es para que estés quieto mientras te enfocamos esta luz a los ojos ¡Ah, Cindy! ¡Maldito miserable! ¡Abre, abre! Esperaba no tener que usar las abrazaderas de párpados ¡Hazlo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Qué desagradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! ¡Por los huevos de Rasbelger! ¿Para qué era eso? ¡Ahora lo ve! Solo tengo que ajustar... ¡Listo! Con esto ¿Ves? No hay daños permanentes Te voy a dar yo daños permanentes ¡Kratos! Tírame hacia él ¡Vaya! ¿No toleras las bromas, viejales? El Bifrost está roto Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil No necesitaréis una mesa de viaje Ni una lámpara del Bifrost También la usaba para iluminar Vale, es cierto Ya se me ocurrirá algo Pero antes, acércate Te voy a enseñar cómo funciona Vale, apunta con la llave a la runa de Svartalfheim A la derecha Y luego concéntrate Las semillas del reino de Yggdrasil Desbloquear nuevos arciosos místicos Me enfoca la luz sobre Sattalfail Para llegar a cualquiera de esos reinos Hace falta una semilla Las semillas del reino desbloquean Vale Pues aquí mientras pasas sobre el acceso místico De los humedales Para viajar a Svartalf Svartalfheim Gracias ¡Gracias! En busca de Tyr Odin tiene la mirada puesta en nosotros desde que iniciamos nuestro periplo hace algún tiempo Matar a sus cuerpos y dejar al Padre Supremo no puede sino ayudarnos en nuestro camino ¡Cuidado! ¿Por qué son tan rápidos? No perdería ni un segundo en la aplastar a estas envergüenzas con una pezuña En el que les prenden haría el par y hacer a una recua de trolls Puede que solo os parezca un necesario fácil pero casi nunca aparecen sin compañía Un grupo de ejendros puede abrumar rápidamente al más fuerte de sus enemigos Los ejendros abandonan los humedales Si te acercas a cualquier masa de agua no andará muy lejos disfrutando del barro y la suciedad Lo cual no hace ningún favor a su singular aroma Tendrás que ser ágil en los encuentros con ejendros de cualquier tipo y andarte con cuidado con sus dientes Y nos juega un buen amor ¡BECHA! Tendrás que estar un ño Creo que hemos empezado con muy buen pie. Atreus, has bajado la guardia. He soltado el barco. Navegaremos por estos canales cuando esté listo. ¿Para qué es la cadena del agua? Será de una barcaza de suministros enana, que no está a la vista. ¿Para qué es la cadena del agua? ¿Para qué es la cadena del agua? ¿Para qué es la cadena del agua? Gracias. ¿Habéis visto eso? Esa rueda bloquea el canal. Imagino que, si puedes girarla, conseguiremos pasar. Estos son unos humedales, ¿eh? Muy apropiado. Es una ciénaga. Me arden los ojos del olor. Ahora que lo mencionas, sí que parece más intenso que la última vez que estuve aquí. Parece que el camino continúa al otro lado de ese geyser. Ojalá estuviésemos en Midgard. Esa agua se congelaría al instante. Hermano, ¿crees que valdría con congelarla? ¿Y si usas el hacha contra ella? La otra vez es la hostia. Este cofre está sellado por magia rónica. Encuentro y rompe los sellos para abrirlo. ¿Por qué? ¿Cuál? ¡Gracias! ¿Dónde está el puto bolsello? ¿Parece un artefacto de la resistencia enana? El brazalete de Heidmar era el padre de un par de nanos Brazalete de Heidmar, famoso por dos motivos, el primero por ser uno de los grandes armeros de Schwarzfeld Segundo porque sus hijos son todos dragones, eso es, Heidmar es el padre de los dragones que conoces como Reign, Farnit y Orr No es que fuera un muy buen padre, a menos que uno olvide la calidad de la paternidad de alguien por la cantidad de fuego que escupen sus hijos, pero lo de hacer armadura se les daba de fábula Y restante, Odin quería que diseñase la armadura de los Heidmar, Heidmar accedió Y por lo accedió, quiero decir, incluyó un defecto fatal de la armadura que hacía que los petos se aventaran como pan seco al menor golpe Al menos, una docena de Heidmar caieron antes de que el padre supongo se diese cuenta de lo ocurrido Pillaron a gente intentando escapar por una puerta de viaje, entrelinos, te puedes imaginar el resto ¡Vamos! 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 No sería descapellado pensarlo, el dios de la guerra siempre se ponía de parte de los gigantes, aunque no recuerdo ninguna declaración de alianza formal ¡Venga! ¡Vamos! Tiene que haber alguna forma de descender más rápido ¡Lista! ¡Cuidado a la derecha! ¡Vamos! 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 La sombra ocupa por un supuesto intermedio en el ciclo vital de los hostiles, monstruos gaseosos de Swatterfane Son los adolescentes de la especie a falta de una palabra mejor, violentos y gaseosos, las sombras encuentran los habitantes con más libertad de los nueve reinos, pueden trepar por casi cualquier superficie vende en el suelo de una velocidad desconcertante, por lo que es fácil perderlos de vista, por suerte no han desarrollado la habilidad de volar todavía Un segundo para realizar un ataque y aturdir ¡Vamos! 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 partió por la mitad está guapo, llevo 10 minutos, no, está guapo está guapo al comienzo ha sido muy espectacular ya te he dicho lo que he dicho antes si es capaz de mantener esa espectacularidad todo el juego es la hostia y ya se le aumentan y te cuento no vendría nada mal una advertencia si alguien va a acabar metiéndote las narices en el culo el suelo ¿eso es un terremoto? un acontecimiento inusualón que no desconocido que tiene lugar en Svartalfine la minería es tan intensa que la tierra se queja de decir cuando puedes llegar hasta la rueda desde aquí vaya buen trabajo ahora está justo a la altura necesaria no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cosas son distintas en Svartalfheim. Sí, el Tingle Winter no afecta a todos los reinos de la misma manera. Qué curioso que el frío no siempre provoque frío. Midgard siempre lo hace, pero como ves, sus efectos aquí son de una naturaleza más vaporosa. Fíjate en los géiseres o en el olor del que hablábamos antes. Todos estos efectos siempre han estado presentes de alguna manera, pero nunca a estos niveles. ¡Suscríbete al canal! Que otorga beneficios duraderos, aumenta el error único en dos de forma permanente. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ya lo tengo. Si congelas el Hazer la presionará que la rueda gire. Pero para subirnos a ver... Vale, tenemos que meter un golpe, joder. ¿Qué es eso? ¿Hay algo más que podamos golpear? ¿Qué es eso? ¿Hay algo desde ese bloque? ¿Y si congelamos el Hazer que hay bajo la rueda? ¿Es incapaz de subir a esta altura? ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Están en el final? ¿zia? Yo acabo de empezar... El principio, la verdad. la batalla contra el oso y contra Thor muy bien que tal bayoneta, bien si, esta voy a pisar este sobre sus viajes, sobre cosas de gigantes el más fácil de los tres solo por curiosidad, claro curiosidad esperemos que a Tyr le apetezca hablar después de haberse pasado encerrado tanto tiempo no todos los que han sido prisioneros de Odin pueden ser tan habladores como yo no hay ninguna prueba de que Tyr se encuentre aquí cierto es un juegazo, hombre pero no tienes que retomarlo es un juegazo, hay que jugarlo tirón porque si no, estás perdido es un juego que te enseña a jugar a medida que avanzas y si lo dejas si ya he enseñado a jugar es difícil yo creo que si lo dejas es imposible pero es una puta locura si solo hay un punto que te está desesperando afortunado eres pues están huyendo una alarma solo activaría una alarma como esa si siguiera teniendo cuerpo y me diera miedo la idea de perderlo ¿por qué hacen todo eso? tienen miedo si solo has encontrado una no tienes tan malas manos no te preocupes dale, dale que es un juegazo ni de abelis eh podemos hablar un no tenemos problema por favor no van a ayudarnos será mejor que encontremos solos la taberna que mencionó Sindri a ver si nos dejan entrar los edificios de este sitio son increíbles los detalles de la madera son extraordinarios ya llegas al cosmos no sé si has estado en el cosmos ya me contarás está muy bien es muy divertido ¿esa es una estatua de Odin? parece que a ti lo quieren mucho o lo tienen ya me contarás pero no lo dejes en serio que es un juegazo me mostraría sorprendido también pero ya sabía que veníais tengo algo para vosotros sí, sí, puf esa es la palabra pero es un juegazo no me gusta pero lo vi un poco el primero y no me gustó no me gustó vañanita no es un mi amigo de los aislas así me alegro de haberme pasado por aquí al menos una vez antes del Ragnarok si estas piedras pudieran hablar pero entonces tendrían boca una asquerosa y desagradable ¿te importa que le eche un vistazo a tu arco? tampoco tendría que haberlo cambiado hace mucho no juego ninguno aprovechar la sensibilidad estructural de ciertos materiales para producir vibraciones sónicas es algo que llevo ya mucho tiempo intentando aplicar gracias por probarlo Alpin ¿qué va a ser esta vez? paciencia para mí lo mejor es ver estas cosas listo que juego un poco al 5 el último pero no alfalfa di alfalfa es y alfalfa bueno desde luego no esperaba que molestaseis a la mitad de los vídeos de Nidale ¿cómo iba a saber yo que estarían ahí? ¡por detrás! ¡no! no esperaba un segundo en aplastar a estos sinvergüezes con una pezuña elador que desprendería en parida hacer las control así está los antrojetos no esperan la oportunidad de rodearte los ataques centrados en una zona como los ataques fuertes con las espadas deberán despacharlos rápidamente R2 ¡ah! mira ese ¿sindri sabes dónde está la taberna? tengo cuenta de haber pisado alguna vez una sucia taberna aunque la cloaca que acabáis de perder parece prometedor para vosotros llevará al otro extremo de la ciudad por aquí no vais a poder abrir ninguna puerta a tu servicio pies de resurrección ahora Kratos puede comprar pies de resurrección en las pestañas o los especiales de la tienda de los hermanos Kuntra las piezas de un solo se pueden reír a Kratos siempre que no esté solo y no es tan fuerte que se considera una amenaza a los forasteros la verdad es que me cuadra con Odín sin duda una pequeña cantidad de salud cuando lo hayan derribado para permitir que tu compañero no se puede activar sin un compañero venga Seba escúchate solamente no voy a actuar antes de comprar otra pero no voy a comprar todas las gadas no pasa nada no me importa que estés ahí parado yo lo seguí con la tienda y vendedos para obtener plata para el proceso los hallazgos seguirán contando como que los has recogido aunque los vendas eso perteneció a uno de los rebeldes ¿verdad? hasta que nos volvamos a ver había por aquí algo que podíamos abrir otro poema de Kabashi Kabashi vamos a ver Kabashi vamos a ver que me cuentas Kabashi Majo los ajaditos reunieron al 9 adalides fuertes que esperaban bien atentos pues la guerra era inminente la esfera el aire recorre en las manos una rama un lanzamiento un gran golpe el público se levanta nueve noches con sus nueve días luchan sin descanso alguno así muestran su valía corren y esperan por turnos lleva entonces la última hora quien la gloria hallará entre los dos uno llora otro consigue triunfar coleccionista hago siempre a final de año un top de de los juegos que me he acabado voy a hacer un top 3 de juegos triples A porque juego muy pocos un top de el año pasado diferenciaba dobles A y este año y un top 10 de los indies que he jugado todos los años hay un vídeo en noche noche vieja pasa que este año probablemente pueda meter alguno de los que no he acabado sobre todo roguelites que me parecen muy buenos y que no ha acabado el endel rins sí lo que pasa es que al final ha acabado muy quemado sí me ha gustado mucho sí el triángulo de estrategias yo tengo el otro tengo el Tactic Sogra se llama tengo que empezar el Xenoblade Chronicles lo empecé a jugar fuera de cámara y está muy guapo lo que pasa es que se quedó ahí yo creo que lo jugué algún día porque juego todos los anteriores me ha gustado mucho lo que pasa es que me imagino que lo jugué en directo algún día empezar así me imagino que viene un añito muy muy tranquilo de trabajo con mucho tiempo libre con lo cual pues aprovecharemos para darle a los videojuegos por las mañanas yo creo que el Xenoblade quiero dar porque los otros dos los he juntado dos y me ha gustado mucho y lo que he jugado que he jugado tres vídeos creo tres directos me ha gustado el Mariano Rabbids está muy chulo pero también se ha quedado ahí es que tengo demasiados juegos pero sí hago todos los años pero de los que me ha acabado generalmente los años me ha acabado 100-120 juegos este año me ha acabado solo 70 el poder de Odín se respira en el ambiente en este reino sé que otros años probaba unos 100 indies y este año estoy cerca de los 450 si solo por las mañanas como ahora Dante pues no lo sé Dante mañana tengo trabajo con lo cual no entro en la mañana el viernes pues no lo sé durante el día vamos a poner durante el día yo lo juego empecé muy bien como lo tengo como es la Play todo será durante el día o bien por las mañanas o por las tardes si es un día muy muy tranquilo pues mañana y tarde como hoy otros días nada me va a costar yo no creo que me lo acabe este año todo depende si voy a hacer la historia principal igual sí pero la semana que viene el martes y el jueves aquí es fiesta en toda España con lo cual no creo que me venga que venga a la consulta a darle caña el o sea el lunes de mi y el viernes que habrá trabajo me imagino tendré poco trabajo con lo cual bueno pues igual le puedo meter caña no lo sé tampoco me voy a lo que salga lo que surja una bomba incendiaria de la jefa activista anti-odín durante la rebelión de Durlin era muy ingeniosa hasta que decidió usar el método me arrepiento de muchas cosas del tiempo que pasé en Waterfain pero quizá de lo que más me arrepiento tenga que ver con gripe gripe era una escriba enana repleta de una furia increíble sus tratados llenos de rabia contra el imperialismo financiero de Odín podrían haber provocado una rebelión entre los generos y hubiera seguido destruyéndolos su don de palabra no tenía nada que envidiar al mío así acaso era superior y su pasión y furia le otorgaban el respeto de cualquiera que leyera sus escritos cuando tomó entre sus manos una bomba incendiaria y convirtió en cenizas los campamentos de los Aesir otros la siguieron por desgracia lo malo de tener una voz potente y clara es que muy fácil contarle para los Engar Engar la propaganda tenía un pase pero los incendios no la encontraron y ella desapareció junto con todas las copias de sus escritos me habría gustado conocerla pienso que ella a menudo pienso ni a menudo me gustaría pensar que habríamos sido amigos si me hubiera conocido en mi actual estado menos sutiles que habría Mira, aquí Perdón por molestar ¿Qué pasao? Vaya, Sindri no bromeaba Cuando hablaba de sensibilidad estructural Hay algo para atrás, ¿no? Me imagino Sí Pensaba que me había metido por otro Pensaba que era otro Podría hacer falta algo especial para usar esto ¿Qué pasa? Esto promete, ¿no? Se parece menos a una casa Si está aquí, quizá deberíais dejarme hablar a mí Tú Bueno, no queremos asustarlo Tú eres grande como un árbol Y llevas una cabeza cercenada en la cadera No me ofendo Aunque bien visto Muy bien Es que sí ¿Hola? Mucho cuidado Parece que hay intrusos por la zona Oh Somos nosotros, creo Ah, bueno Si estáis pensando en matarme Al menos dejadme acabar esta canción Esa alarma estaba en el tono perfecto Solo estamos buscando a un amigo Se llama Durlin Bueno Los dos sabemos que eso no es verdad A Durlin no le quedan amigos Pero si eso es todo Salid por ahí detrás Y encontraréis el puesto de seguridad Al otro lado del río Solo os pido que no nos causéis problemas a los demás Y ya que estamos en este reino Quizá podrías arreglar el desastre de la cabeza ¿Cuál? Luego, hermano En el puesto de la taberna Niva O'Habeder Fue muy directo Con respecto a la ubicación de Durlin Y también mostró cierto Desdenacia a Mimir Su estación es demasiado pequeño Y hostil Espero que sea mejor músico Que tabernero La secundaria Háblame de ese Desastre Los equipos de la bahía ¿Por qué no le preguntas a la calavera? Cabeza Tengo piel Pero Tiene razón Cometí un error Me gustaría que lo zanjásemos Al servicio de Asgard Se ha iniciado Cierra las plataformas mineras Vamos a ver Muy bien Esto que es mejor Ir haciéndolas conforme te las van dando O luego se puede volver Lo siento Una cosa más Bueno, estos son regalos que os entrego Así que yo no debería sentirlo Y vosotros deberíais dar las gracias Toma Tened mucho cuidado Es precioso Gracias, Indri ¿Qué es? También es muy útil Se puede volar Mapa y brújula Mapa y brújula ¿Qué es? Bueno, el lateral Mostra el progreso de la misión actual Pucha parte de las vistas del río Y la región La plataforma de Adford Está en una isla Con un aurora gigante Que la recorre Puede que la grúa sea útil Mientras exploramos la isla Pero la principal La parece siempre marcada ¿No? Por lo que veo Vamos Habrá cerca una barca Por lo que dijo antes Indri era como si Indri fuera algún tipo De líder rebelde A mí no me parece Que le siga nadie Era Esa es la palabra clave Hermanito Son de los putos hobbits Otra casa no he hecho Antes he visto un muelle Quizás haya alguna barca Para llegar Se ha desintegrado El pato Acceso a un mystical mapa ¿Esto qué es? Esto es para viajar Ah, vale Espera, espera Quieto, pero Vale Esto es para viajar No lo imagino Hay un edificio Justo detrás De esas rocas A mi espalda Quizás deberíamos ir por ahí Joder Como se ve el agua ¿Qué pasa con ellos? El Skal Lace bien En echarme la culpa Fueron idea mía Si tienes tiempo Están en la bahía Justo al pasar este túnel Creo que lo suyo Creo que lo suyo sería Comprobar las plataformas De minería del lago A la derecha Desde aquí se vislumbran Las chimeneas Pero si no quieres Pero si no quieres explorar ahora Parece que encontrarás El sitio de Durlin Por esa puerta abierta A la izquierda Bueno, ¿A dónde vamos? Podríamos prepararnos más Antes de rescatar a Tyr Tú decides Ya, ya, ya Hasta ahí me ha dado O se ve tío Que locura Que puta locura tío Bueno, le convencí De que podría comprar Su lealtad En vez de exigirla Directamente Una especie de acuerdo Comercial Cinta metros Hay que ahorrar una pues ¿Ves ese humo De ahí arriba? Allí es a donde vamos A ver si podemos Desactivarlo Si a los enanos No necesitaba trabajar Para Asgard ¿Por qué no lo dejaron? Para hacer que Sus recién construidas forjas Envenenaron la tierra De Svartalfein Lo que hacía imposible Que un jugador Tenían que comprarse A Asgard Si dejaban de trabajar Renunciaban a comer Vaya Qué inteligente Cruel Mira Ángel Bien 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 está muy guapo lo has probado lo has jugado lo estás jugando los nances de Surtur fueron bastante divertidos en fin deberíamos buscar la otra mitad de la semilla cuando esté completa veremos a dónde nos lleva el crisol es otra misa secundaria muy bueno amigos muy buenas que tal mira se lo tengo que acabar me queda un poco atualidad muy bien también lo limpie bueno le he dado no 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 el Zelda pero sale mayo ¿no? vamos a el Zelda no dejan de aparecer es un verga engendrando arañitas como si se fuera a acabar el mundo para ella se ha acabado vaya Hulk ¿estás bien hermano? de atrás de ti no la hostia a la derecha alguien lo parió no el hermano el ratto y por qué pensaba yo que sería el ratto el ratto en la que si se cae el ratto dentro el ratto el ratto el ratto lo mató el ratto ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Parece de Currujiménez acuchillando ahí El equipo está repleto de materiales que nos podrían resultar útiles yo cogería todo lo que escupa ¡Vamos! 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 Sí, es muy heavy Los enanos aceptaron el trato con Asgard ¿Por qué te culpan a ti? Los convencí de aceptar que los explotaran La elección fue suya Trabajar o morir no es una elección Yo fingí que lo era Eso que acabas de recoger Es mineral de Svartalfine puro Al equipo ya no le sirve para nada Pero quizá los hermanos puedan Fabricar algo con él De principio no Tengo demasiados huevos Entonces no Voy a esperar un poco a ver Tú lo vas a jugar, Miguel Ángel ¿De dónde salieron todos estos equipos? Los hice construir para extraer mineral para armas Básicamente aprovechamos recursos Que habrían ido a parar a los enanos ¿Desactivar esas cosas hará que los enanos sean independientes? No lo sé Pero tengo que intentar Escuela de Balagand Mira, si no lo tengo localizado Tengo localizado el de ayer The Night Witch Que está muy chulo Y Hoy ya sale Astronite Que lo vamos a jugar a la noche No lo pillas ¿Y por qué? No te van esos juegos A ver, va a echar un ojo No te van esos juegos No me has dicho que se llama Sword of the Balagand No me has dicho que se llama Sword of the Balagand Sí, pero yo hablo de historia De la de más gente a la que han hecho daño Vamos a ver Vale Estaba Zomur El constructor Sí Riñó con su hijo Salió en plena noche para buscarlo Es suficiente Seguiremos después Hay otra plataforma de minería En esta isla, hermano Un segundo Tranquilo Un cafecito A la venta Yo demasiados juegos Imagino Imagino Un workshops Un mini Un 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 em Amén. 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 Acabo de ver el juego, mirá Ángel. Salió hace tiempo en PC. Swarth the Bragan. Por lo menos me suena estar en el canal. Vaya cuatro pagos. Está muy chulo. Creo que se oye con otro nombre. Pero, vamos, lo he visto. Y está en el canal, seguro. Sí, sí, lo estoy sin el canal. Está muy chulo. Yo no me lo acabé, me lo dejé con el voz final. Sí, sí. Está guapo, eh. En PC costaba cuatro pavos. Y era la hostia, empecé. O sea, larguito. A ver, no son 50 horas, pero... Voy a saltar por donde ese elevador. Una grúa. Una grúa. Gracias. Un saludo. 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 Va a ser que no. Ese tiene que ser el lugar correcto. Pero si pones Bragan, The Bragan, creo que se llama en PC, 2017 ese juego, 2018, tira para atrás, muy rápido ya está. Sí, me pasa a veces, intento buscar alguna serie, encima el puto buscador de YouTube es una puta mierda, pero me hace la pena. No. Si encontramos un lugar alto desde el que caer... No. 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 ¡N-N-N-N-N! Ah, venimos. Ah, venimos. ¿Cuándo la va a meter, supuestamente? Joder. Joder, loco. No hay información. Pero ahora por el seguro. Yo qué sé, tío. Impresionante. Impresionante. Caolín reventadora de engendros. Mató aquí a una horda de 20. Según la leyenda, una fanfarronada. Me encantaría tener aquí a esta Caolín para que me iluminase con sus tácticas. Igual dicen que pasan, tío. Por hecho, el puto mejor juego de la historia. Y que den por el culo al NGMA. Al más uno. Y que den por el culo al NGMA. Y que den por el culo al NGMA. No hay nada. Y que den por el culo al NGMA. Esto es lo que apata a la vida. Y que den por el culo al NGMA. ¡Suscríbete! Pues tío, puedo subir más arriba, ¿no? ¡Suscríbete! No ha sido tan difícil. ¡Suscríbete! Carnicero parece un nombre adecuado para una criatura. Un nombre empeñado en contarnos en pedazos con dos armas a la vez. Quizás sea reflejo de una sed de sangre desenfrenada en vida. O puede que todos fueran expertos en el arte de descuartizar animales para alimentar a su familia. Yo tengo claro cuál prefiero creer y cuál es la que tiene más posibilidad de ser verdad. Estos Drow saben usar sus armas. Hay que prepararse para una ráfaga de ataques. Lo más probable es que usen sus dos armas combinadas para atacar. Pero si rechazas sus ataques, podrás detenerlas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ven a tu espalda! ¡Coba cuchilla el chaval! ¡Madre mía! due ah 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 Y pues andamos por ahí. Me jodas que son de acero valyrio estos. ¿Cómo subimos ahí arriba? ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? No parece que podamos alcanzarla desde aquí abajo. ¿Cómo subimos? No sé cuál es la combinación me he hecho. Cuidado por culo pues. Cuidado por culo. ¿Por qué de ahí se baja en teoría no? Quiero entender. ¿Que los barriles esos explotan o qué? Es un gran de pólvora, no es barriles. Ah joder por el verde tío. Madre lo parió. O sea y no lo puedo romper con mi hacha. Vaya mierda de hacha llevo. No me gusta el juego. Dante pero qué puta mierda es esta que lo puedo reventar con un hacha ahí. Dios. Tengo que esperar que el niño de los cojones dispare con su arquito. Tengo que esperar que el niño de los cojones dispare con su arquito. Somos capaces de atravesar un puto muro ahí. Y no podemos romper un puto barril. En fin. Es increíble todo lo que te quitan. Antes me encantaba la minería. Escavar la tierra enturecida para extraer sus frutos. Suciedad bajo las uñas. La salida del reino manchándome la ropa. Me llevaba el botín a que así lo convertía en algo hermoso. En algo que era mío. Ahora lo hago para ti. Para los aesers. Ahora lo hago porque de lo contrario me pegarás. Puedo soportar las palizas. La carne se cura. Pero me arrebatas de mi pasión. Cada día despierto y tengo que hacerlo. Que precisamente un día me dio un propósito. Así que hasta aquí he llegado. Voy a llenar una bolsa con mis mejores trabajos metalógicos. Y aparentarme en esta valle. En esa valle alejada de la mano de dioses. Espere. Lo que me espere en Heirheim. No puede ser peor que hacer todo. Esto todos los días. Considera esta mi división. Pues muy bien. Dimito. Tempest de Norgid. Esto que es. A esto que no uso nunca. Jajajaja. 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 Jajaja. ¿Tú no despiertan? ¿Volvemos con los cuentos de Thor y Odín? ¿Por dónde íbamos? Y estaba Groa, por supuesto. La guardián del conocimiento y profetisa del Ragnarok. Thor asesinó a su marido y Odín lo ocultó antes de matarla a ella personalmente. Y no podemos olvidar a Índir, el primer gigante. Odín lo abrió para formar los reinos con su cuerpo y dejó que el torrente de sangre ahogara a casi todos los gigantes vivos. ¿Y qué hay de los gigantes de Jotuhal? Parecían todos muertos cuando por fin llegó allí él. Eso sigue siendo un misterio, aunque hay que reconocer que parece el sueño de los dioses Aesir. ¿Y qué hay de Fjordun? La madre de Thor era una gigante, ¿no? En efecto, las circunstancias de su muerte fueron más que turbias, pero no sé si puedo culpar a Odín por aquello. No fue el mismo de este entorno. Ah, ya sé. Estaba Skadi, la reina de la caza. Sí, desdeñó los afectos de Odín, así que él la engañó para que matara a su padre. Y estaba Stark a hacer el gran... Caudillo de los Jotuhal. Calumniado por Odín, engañado y asesinado por Thor. Y estaba Trim el astuto, el rey gigante que... ...grabó el martillo de Thor. Odín lo entregó a Freya para recuperarlo y luego envió a Thor disfrazado para asesinar a toda su corte. Ah, pero ya es suficiente por ahora. ¡Sentro más! ¡Muah! ¡Ap ожид HYAH! ¡Hostia, feo! ¡Jejeje! ¡Bam! ¡Un poquito de alfalfa! Este último, ¿cómo lo metemos desde aquí arriba? ¡No! ¡No! Creo que necesitamos equipo especial para usar! Osea que me pido aquí Vamos, tío, con efecto Me jodas que haces algo con tiempo, tío Uy, su corazón, qué cansino es Puto cofre, para coger dos de plata Puto cuerno Y la máxima aumentada, recorregido suficientes cuernos de hidromiel Sangrienta y la máxima aumentada Minir, ¿qué crees que significa que últimamente vuelvan más saqueadores como infernales? Pensé que liberar a la reina de las Valkirias restablecería el equilibrio en los reinos y que dejaría de suceder Buena pregunta, chico, y ciertamente preocupante Si gel está lleno de nuevo, significa que algo está entorpeciendo el propósito de Sigrun O puede que esté distraída con algún asunto Urgente y no pueda ir de visita, ni siquiera de vez en cuando Va, esa de las misiones es que si no me pierdo Explorando este boinito mundo Vale, ¿qué otras cosas terribles han hecho Odín y Thor? ¿Quién más? Ah, Rungnir el peleón El gigante de piedra Sí, ridiculizado por Odín Asesinado por Thor Basta ya Me da igual La guerra con Odín no es la respuesta No Esto Es imposible que siga aquí ¿Qué? Hay una llave en esta isla Necesito que la encuentres, hermano Hay una vida inocente en juego El peso de las cadenas se ha iniciado Engendros a la izquierda ¡A por ellos! ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? ¡Suscríbete! 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 ¡Estándar! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal van esas piedras? ¿Me las estás pintando bien? Mira que luego... ¡Aquí el suelo parece frágil! ¡Ese mecanismo ya podría congelarse! ¡El panda morosa! ¡Es un problema, sí! Pues ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ese elevador pueda llevarnos más arriba Y sería más fácil romper el suelo desde allí Te va a quedar de puta madre, tío ¿Y si subimos hasta el elevador? A ver si puedo subir al puto elevador Te voy a volver, ¿en serio? ¡Suscríbete! 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 Y lo bien que va a quedar, ¿qué? ¡Eh! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! pero si lo subo lo puedo subir en teoría me he quitado las algas y dejes el remastero, tampoco se puede saber hijo de puta a coño a vale y uno de estos cuándo haces, cuándo haces un juego de verdad Santa Mónica no te llama a otro juego va, se empieza así luego se acaba con unos crunches de cojones espera, ¿tú ya vas a acabar un juego algún día? me cago en la leche 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 joder, me cago en la leche me cago en la leche me cago en la leche ¿de qué, de las piedrecitas que estás poniendo? por favor, como me voy a llamar te pondré por las nubes fíjate qué efectos qué fuego, qué chispas, qué rayos no es ninguna sorpresa que detestemos a los engendros pero sí pero si hay algo que odiemos aún más es la madre que parió esos malendrines si los engendros tienen ese olor en la cerca me imagino que su madre es bastante peor desde el punto de vista olfativo lo peor es que matar una genera una explosión de engendros en lugar de contenerlos son grietas muy desagradables en el conjunto vale, perfecto no, no lo revendo nunca, una clave ya no es fácil interrumpir la aparición de los engendros pero aunque es lo único debería ser una pelota que es lo único debería ser aunque me envíes una clave de Barbie Superstar canta con las Spice Girls yo lo pruebo pero no lo revendo no te preocupes es la llave que andamos buscando ahora deberíamos ir a la torre que hay en la orilla que tío que no nos has contado solo necesito que confiéis en mí Atreus estás mejorando eres más rápido tal vez un día sea incluso mejor que tú si no es que he fracasado no me pareció oír una voz me pareció oír un lindo gatito pon la llave en la cerradura hermano esto es subir de nivel eso se puede subir en en la forja me imagino el tío no es como MacGyver ahora dale un buen golpe a ese tambor no no costa muy bien tenía la esperanza de que ya hubiese escapado pero vamos a tener que liberarla de sus ataduras qué es esto un lumbake lo capturé hace muchos años tío ojitos el juego es muy bestia lo puedo ver llevo que no llevo que llevo 3 horas 4 horas pero empieza muy fuerte es muy bestia como empieza está muy bien el juego está muy bien descansando antes de visitar a Dolly hombre está aquí puede ser cargante hay palabras para coger hay palabras para coger y para coger esto lo es coral island cómo te gustan esos jueguecicos de farmeo lo es llid lo es para coger para coger no No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada El mazo de la furia Ah, pero no puedo mejorarlo, ¿no? Tante hostia, dicho que nada más Eso les va a dar ¿Qué te puedo hacer? No voy a decir nada ¿Cuál he mejorado? No sé ni cuál he mejorado ¿Este he mejorado, no? Sí Comenta la vitalidad Ah, mira qué buena Comenta la fuerza ¿Qué pasa? ¡Ah! Puede que esa sea la mejor pieza de hoy. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Cuidado! Una barca, otra barca. Vaya que estamos, vamos a ver que hay por aquí. ¿Hueles el humo? Hay otro equipo de minería aquí. Hablas de tus actos con vergüenza. Lamentas haber impedido que Odín los asesinara. No. Un cuervo menos. ¡Arriba, veneno! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí! Pesadillas ¿Estás bien, hermano? Hostia, me ha dado tres veces, ¿no? ¡Juega puta! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Vale! 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 Pero no dejes que te aflijan, hermano. ¿No? ¿Y por qué no? Se te dio un problema insolúo. No te culpes por no haber podido resolverlo. Estoy seguro de que los enanos no lo ven así. Esto no arregla nada. No. Pero es un comienzo. Un recordatorio. Esa basura de Svartalfheim que recogimos podría ser muy útil en manos de Brok o Sindri. ¡Vale! ¡Padre! ¿Siempre es moralmente correcto matar algo que te intenta matar a ti? ¡Sí! ¡A la! ¡A todo el bóculo! ¡Sí! ¡A todo el bóculo! ¡Me queda una! ¡A todo el bóculo! ¡Un jocelito! ¡5 J! ¡Ya se ha encargado! aparecía ibérico, que bien te cuidas cuando los invitas a tu casa a tomar hay unos finos con un poco de jamón ibérico que los demás somos pobres, joder digo más que no tengo más una puta paletilla con lo que generas agarrao pues tocas el violín con más frecuencia y ya está hermano, ¿nunca has intentado cocinar carne con tus espadas? No, estropearían la carne. Ah, por la magia que poseen. Por la sangre. Vale, pues sigamos. Sí, no creo que podamos hacer nada aún con eso. Joder, no puedo hacer nada. ¿Qué mierda es esta? Aquí no puede ser. ¿Habrá otro modo de subir? Jajaja. No, ¿es solo polvo? Nada de eso. ¿Cómo sois? Desde luego. Vamos a seguir la historia principal porque creo que ahí no puedo hacer nada, ¿no? Mientras todavía. Vamos a ver a Durlin. Se alegrará de ver los equipos. ¿Esto es el puesto de seguridad? Bueno, esa señal que está a nada de abriros la cabeza parece indicar que tiene que serlo. Buscamos a Durlin. ¿Y habéis pedido una cita? Se te ha ido a pedir todo, junte. Eh, no. ¿Es que alguien ha pedido alguna vez una cita? ¿Queréis recoger algo, amigo? ¿Crees que lucir una cabeza cercenada en tu cintura bastará para achantarme y convencerme de afectar el aumento de Estrid? Estamos buscando a un prisionero, Teodin. Lo tienen retenido en una mina. Nos han dicho que podrías ayudarnos. ¿Pero dónde has? A ella también le cortaste la cabeza con eso. Ella era mi esposa. Este es Dari De Vito, ¿no? Mira, el Pupopol. Fena y yo nos preguntamos dónde se metió cuando nuestro pequeño golpe... ¿Falló? Sí, claro. ¿Qué? ¡Falló! Faye está muerta. Los buenos se van. Y los demás debemos pagar el precio. Me temo que no puedo ayudaros en lo de encontrar a ese prisionero. Pero... Pero... ¿Qué hija quiere saber cómo detener a Orinus? Y librar a Spartalfaim de los Aesir. No estoy por la labor de traicionar al Padre Supremo. Esperad. No os vayáis. Todo esto. ¿Qué es? Una multa. Por infringir la normativa de higiene al llevar una cabeza putrefacta... Y otras dos más por llamar al Padre Supremo por su nombre. Y una última... ¡Por haberme jodido la masa! ¿Una multa? ¿Qué hizo este? ¿Y un pulpo? Pagad la cuotos plaza, ¿vale? Ya... Os podéis marchar. ¿Podemos matar pulpo? Hola. Bueno, ¿qué parte de lárgate de este puesto no entiendes? ¿Has dicho que se llamaba cena? Ah, ya... Claro. Gracias. Supongo. Eh, que no es una multa. Ahora no hay enemigos delante. ¡Espielba! ¡Espielba! ¡Sufrenlo alto! ¡Deníbala! ¡Ski Alpha! ¡Ski Alpha! ¡Está aturdido! ¡Cógelo! ¡Eso les enseñará! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Atención por arriba! ¡Atención por arriba! ¡Atención por arriba! ¡Atención por arriba! ¡Gracias! ¡Atención por abajo! Veneno detrás de ti. 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 Parece que tenemos que volver a colocarlo en las vías Vaya, qué pequeño Vale, hay que ir a la izquierda Espera, decí a mi izquierda Sigue así Espero que ya esté Muy cerca, un pelín hacia la izquierda Si pudiera haber bajado, qué cabrón Creo que necesitamos equipo especial para usar esto Cuando tú quieras No los conozco, madre Va bien, va bien Repartiendo yo ya es como panes Si está cubierta de algas Estaba pensando que podría enseñársela a Brock y Sindri cuando volvamos Vale, vinimos buscando a Tyr porque no nos fiamos de Odin, ¿verdad? Si lo piensas un poco, la guerra podría... A la izquierda A la derecha A la derecha ¡La encontré! ¡El freno no funciona! Sigue intentándolo, hermanito ¡Padre! ¡Detén el balón! Creo que está a punto de... ¡No! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Madre! ¡Un troll! ¡Joder, un troll ahora! ¡Me cago en la leche! ¡Oh, oh! Nos encontramos con este troll en Stargave Mientras buscábamos a Tyr Atreus y yo tuvimos la suerte de que la criatura se encontrará en la ubicación perfecta Para mortificar nuestra caída cuando la muestra de todos pudiese fina su sufrimiento ¡Madre mía! ¡No te vas a decir, hermano! ¿Qué te pasa, hermano? ¡Estás de broma! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, yo lo hago con ocho jalevos ¡Cuidado! 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 Aprovechalo, úsalo a tu favor ¡Cuidado! 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 Gracias. 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 Está jugando el tema. Gracias. 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 ¿Y si probamos a congelar el agua? Gracias. Gracias. ¿Vale arriba? No hay que atravesar el mineral. No hay que atravesar el agua. Gracias. ¡Hasta la próxima! problema Estás viendo el fútbol, ¿cómo voy a coger el puto agua esta tú? ¿Cómo voy a coger el canal de madera con la...? ¡Dios! ¡Tanto con cara tanta polla! ¡Joder! ¡Tres horas! ¡Hostia va! ¿Quién está jugando? ¡Está cerrado! Jajaja ¡Tres horas! ¡Tres horas! ¡Tres horas! ¡Tres horas! ¿Dónde está el que falta, my friend? Falta subir más esto. ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta? ¿Dónde está el que falta, my friend? ¿Puedes subir aquí? Necesito ayuda para levantarla. Sí. Venga, eso lo puedes saltar. No tienes las rodillas tan mal. Atreus. Casi, prueba otra vez. Mira, te meto con el hacha, ¿eh? Un poco de respeto a las ganas, hostia. Es otra de esas artesas de madera. Me pregunto cómo se les ocurrirían estas cosas a los enanos. Ya. Quizá fuera por pura comodidad. ¿Para qué hacer el trabajo cuando puedes dejar que lo haga el agua? Ojalá ti esté aquí. Atreus. Buscamos información. Lo sé. No actúes como si intentara comenzar una guerra. Pero no has dicho lo contrario. Hermanos, ¿qué os parece si lo dejamos estar? No. 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 Tú levantas por un lado y yo por el otro ¡Esa! ¡Más de lo que pensaba! Gracias, sigamos avanzando ¡Sierpa! Ahí tenemos la entrada a la mina de Durling Bueno, bueno, bueno ¿Qué pasa? Ya que ahora mismo no dispones de una fuente de luz Y te resulta imposible ver qué horrores acechan entre las sombras Esto te vendrá bien Vale, ahora vuelve a tus exploraciones Gracias, sigo Espera, ¿a qué te refieres con... Horrores? Cuidado Sí, para que aprendan Cuidado Otro, otro, uno a izquierda Hermano, la sombra ha encontrado dónde posarse No 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 Ah vale, se pone bronce Si, por el olor diría que vamos hacia la mina Creo que también oigo el agua Despacio, Adreus, ten cuidado Prepárate Creo que he encontrado el lugar de donde salen esos engendros Quédate perda, que aliciado ya dan enseguida ¡A la derecha! Por la derecha, hermano Por la derecha, hermano Cuidado, detrás de ti Detrás de ti Está muerta, ahora hay que ocuparse del resto de esas cosas Ya no quedan más El olor que dejan esas cosas es asqueroso Pequeños inconvenientes de perturbar su hogar No perdemos nada por intentar adentrarnos un poco más en la mina Bueno gente, me tengo que ir Muy chulo, muy guapo, muy divertido, muy bonito Hostia, esto me recuerda a una atracción que había en Igueldo En ir un Te montas en una barca así, vas por un riachuelo así Igual No lo conocemos Ya vimos sus santuarios Es un líder Se enfrentó a Odin cuando nadie más se atrevía Porque atracción es de año No sé 1800 Hay una puerta Busquemos a Tira y en cuanto bajemos Tiene que estar cerca Tengo la sensación de que estás enfadado conmigo o algo Criticas cualquier cosa que hago desde que salimos de Svartalfine Si crees que no puedo guiaros, dilo de una vez No son tus capacidades las que están en el predicho Vale, ¿qué quieres decir con eso? Eso pesa tus intenciones Este sitio es enorme Tardarían siglos en construirlo Otra puerta Vamos a tener que echarle un vistazo Las instrucciones de Durling no dicen cuál No, aquí estamos solos Antes me preguntabas por mis intenciones Pretendo ayudar al dios de la guerra a detener a Odin Y eso implica liberarlo de la prisión en la que se encuentre Preparaos, amigos ¿Sindri? Y tened mucho cuidado con esa cosa Vamos paso a paso Hay clavos oxidados por todas partes ¿Has visto algún rastro de tir? ¿Te crees que ando deambulando por estas alcantarillas? No Eso mejor os lo dejo a vosotros No sé Y el agua parece bastante limpia Sí Lo paré Bueno, gente Lo dejamos aquí Que me tengo que ir Muy chulo Esta noche Astronite Un metroidmania Que acaba de salir Que lo tenéis a 15 euros En Steam Y en Play En vez de que es Play 4 y Play 5 Venga, gracias por estar ahí Como siempre Un placer Sed buenos Nos vemos Adiós A la noche más y mejor A la noche más y mejor A la noche más y mejor